Y esto es muy importante para nosotros porque es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando ya hace casi 20 años como ballet folclórico dedicado siempre a la promoción y difusión de la cultura a través de la danza así que los espacios que se les brinda a los chicos en los escenarios, en las producciones de los eventos la verdad que es muy movilizante, no es solamente los bailarines que están en escena sino el grupo de padres, todos los que nos acompañan así que la verdad que agradecidos a todos los miembros del Consejo Deliberante por esta distinción ¿Qué características tiene el ballet? El ballet es un ballet folclórico que se dedica a la promoción y difusión de las danzas tradicionales de nuestras costumbres, de tratar de mantener esa esencia folclórica nuestras raíces criollas, argentinas, también obviamente con nuestras raíces mezcladas con nuestras raíces originarias, así que en ese sentido es un grupo que se dedica a esto a la producción de eventos y a difundir toda nuestra cultura a través de la danza Bueno, para nosotros es muy valioso el reconocimiento por parte de instituciones gubernamentales como en este caso el Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy porque eso significa que nos están siguiendo de alguna manera en nuestras actividades están acompañando las propuestas que nosotros vamos desarrollando a lo largo del año Siempre estamos agradecidos, no solamente con el Consejo Deliberante sino también con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad porque de una u otra manera ellos acompañan y aportan para la concreción de algunos proyectos culturales que nosotros desarrollamos durante el año Sí, nosotros actualmente contamos con una población alrededor de 120 alumnos entre niños, jóvenes y adultos nuestras clases se desarrollan en instalaciones de la Sociedad Española de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde y bueno, además de enseñar en nuestro salón las coreografías que corresponden a las danzas folclóricas durante el año los chicos participan en diferentes eventos culturales los chicos más avanzados participan en viajes a lo largo del país justamente ahora el 11 de octubre estamos emprendiendo viajes a la ciudad de Termas de Río Hondo para participar del Mundial de Folclore que es un evento cultural que involucra la participación de delegaciones culturales de todas las provincias de nuestro país y también delegaciones internacionales y como profesores, docentes de danza con el profesor Mariano Robles del 16 al 19 de octubre también en la ciudad de Termas de Río Hondo vamos a estar brindando una disertación dentro del marco de un congreso latinoamericano de cultura en donde también están participando referentes culturales de diferentes países Sí, la verdad que estamos tratando en el Consejo Deliberante la adhesión a la Ley Nacional de Educación Folclórica y en ese marco quisimos destacar también la actividad de un ballet un ballet que cumple 14 años haciendo una actividad muy interesante de muestra folclórica en el Teatro Mitre un ballet que tiene más de 20 años enseñando a chicos lo que son nuestras tradiciones, lo que son nuestras costumbres y en ese marco agradecer a los profes, a Carmen Yucra particularmente que está a cargo del ballet, que desarrolla esto que recién charlábamos que es de alguna manera hacer conocer nuestra cultura hacer conocer nuestras tradiciones, nuestros valores sobre todo en estos momentos de tanta globalización por supuesto que la globalización es importante nos enseña a conocer otras culturas, nos enseña a conocer otros pueblos a que podamos convivir en este mundo que tenemos entre todos pero sin perder de vista lo nuestro, sin perder de vista lo propio que es tan fundamental y que bueno, de alguna manera la actitud de estos profes realmente se resalta